Un burro ya a la frente. ¿Qué se siente? Me habita cerca. Sí. Ya sale como un camión. No. Parece que decimos mejor que le hicimos, ¿sabes? Voy. Beleza. Mira. Esperemos que... Ya sabe lo que hay que decir. Una primera como. Bien. Voy a ver. Bien. ¿Cuánto te lo tenéis? Relájalo. Voy, vale. No, ya. 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 Hoy día 7, domingo, se ha completado la segunda vacunación de todos los usuarios de la residencia de mayores Amalia Marroquí Real, también a todos los grandes dependientes y muchísimos mayores de 80. Esperamos que detener cuanto antes la inmunización y poder respirar tranquilos. Gracias. 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 Gracias.